No, no, no. Deme una goma de mascar de fresa. Muchas gracias por todo. No, no quiero bolsa. Adiós. Disculpe, tiene en venta ese rompope italiano. A mi hermana le encantó. Este es el rompope. Gracias. ¿Lo encontraste? Sí, hija. Es delicioso. Hola. Hola. Ah, ¿podría darme un barril de cerveza? No me digas. Sí, dime cuál es el costo. ¿Tienes identificación, hijo? Son unos testarudos bastarditos sin remedio. Escucha, si no tienes identificación, no hay cerveza. Métete eso en tu cabezota. Dame un barril de cerveza. Y los pastelitos. Y los pastelitos.